¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Prácticamente van a ser unos 7 meses ya aquí en Alemania ¿Cómo te has adaptado? ¿Ha sido difícil, fácil? Difícil porque yo viví en la temporada que había mucho frío Entonces me costó un poco más Pero gracias a Dios las cosas han salido súper bien Ahora que se levanta Piero y dice Se levanta y dice ¡Soy mundialista! Piero, vas a tu primer mundial ¿Cómo defines esas eliminatorias? ¿Cómo fueron para ti esas eliminatorias a nivel personal? Al nivel personal la verdad que fue un camino muy duro No estuve desde el principio Pero desde el día cero que llegué a la selección Di lo mejor de mí Para conseguir el objetivo que era de todos los ecuatorianos ¿Pero cómo se prepara usted psicológica y físicamente Para saber que en unos meses hay que estar en óptimas condiciones? Nada, estar motivado Seguir por el camino que vamos Estuve jugando en nuestros clubes Hacerlo de la mejor manera y cada día mejorar más Para llegar al último del mundial ¿A quién le dedicaste a hacer clasificación al mundial? A todos los ecuatorianos, a mi familia Y a todos los que están siempre a lado mío Apoyándome incondicionalmente la verdad Y a Dios Lo más bonito de tus eliminatorias Y lo más feo que no quieres recordar Lo más bonito fue el primer partido eliminatorio que jugué Creo que lo disfruté mucho Y nada, el peor partido Pues ya todos lo saben Que me pusieron el apodo como goleador Creo que fue algo que no me gustó para nada El haber marcado un gol en contra Pero creo que son cosas que pasan como futbolista Como profesional Vamos a cometer muchos errores Más uno como defensor Está dispuesto a fallar siempre Pero creo que eso no me detuvo Para seguir adelante Y seguir haciendo las cosas como lo venía haciendo ¿Cuántos años más te quedan de contrato acá en Alemania Con el Bayern Reverse? Me quedan cuatro años Y tres meses, cuatro meses Me queda un tiempo largo por acá Y la verdad que lo estoy disfrutando mucho día a día Si llega Piero ¿Te interesaría en algún momento también otra liga? ¿Cuál sería? Me gusta mucho la española la verdad Me gusta mucho la española Otra liga Obviamente también me gustan otras Pero que sea lo que Dios quiera Lo que Dios me ponga por delante Y siempre trataré de elegir lo mejor que sea para mí Selección nacional La selección significa todo para mí Es lo más grande que he llegado como deportista Y creo que es mi único amor ¿A tu edad un sueño por cumplir? Un sueño por cumplir Es ser campeón del mundo ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? ¿Mi primer sueldo? Independiente del Valle Mi primer sueldo ¿A quién se lo dio o qué hizo? Me lo comí Un técnico en tu carrera A ver sigue Porque no ganaba mucho en aquel entonces Entonces me servía para mis gastos Para mis gastos personales Y yo mismo compraba mis cosas Y bueno Me las guardaba para mí ¿Un técnico en el fútbol Que le haya tocado Que lo haya dirigido? Mucho Un montón Desde la sub ¿Todos, todos? No, el que para usted Ajá, te haya marcado en tu carrera Me ha marcado Muchos antes Han aportado su granito de arena Para yo estar ahora donde estoy yo O sea Ahora no quiero nombrar Porque si no se me escapa uno Y no ¿La cita perfecta? Con mi familia Estar disfrutando Riendo con ellos Y viendo Viendo películas ¿Un tapado arrecho O unos cangrejos azules? Así es, ¿no? Me la pones Y si Las dos cosas Las dos cosas El buen esmeraldeño Es Chérenca Bueno, Piero De verdad Muchísimas gracias Gracias Quiero que aprovechemos Este tiempo contigo Y le envía saludos A todos los ecuatorianos Que están pendientes de ti Que siempre Quieren saber de ti Y quiero aclarar Que aquella vez Que sucedió eso En la cancha Cuando fue la celebración Usted nunca hizo nada En contra mía Ni nada, ¿verdad? No, nada que ver La verdad que Era un momento Que estábamos disfrutando De todo lo bonito Que había pasado Que había pasado Que habíamos clasificado En mundial Y darle toda esa alegre De esa gente Y la verdad que no Nunca quise que Que la gente hable O que esté rechazado Que me ha portado mal O sea, no Era un tiempo de locura Que estaba loco Dile entrevista rapidito Y me fui O sea, nada que ver Con eso Y nada que ver Con el partido Aquí, como yo digo Aquí hay amistad Así que miren Te acepto las disculpas Pierito Te acepto las disculpas Y con este helado Que me ha invitado acá Desde Colonia, Alemania Vamos a disfrutarlo Pierdo, te deseamos éxitos Vamos a seguir tu carrera Gracias por recibirnos Acá darnos este tiempito Sabemos que no eres De los jugadores Que les gusta mucho hablar Pero con nosotros Has hecho una excepción Y eso lo valoramos La verdad agradecerle A todo el país Por todo el apoyo Que nos han brindado Durante todo este camino Y que nos sigan apoyando Que siempre Los ecuatorianos Y vamos a ver Nosotros siempre vamos a ver Todo por el país Lo vamos a dejar En lo más alto Y que mediante Nos vaya de la mejor manera En el mundial Pierdo Antes de irnos Una camiseta Para nuestros televidentes ¿La va a regalar? De la selección La que usted quiera Una camiseta Del Bayern Leverkusen ¡Eso! Nos vamos Los queremos Ya lo sabe Piero Incapié Les regala su camiseta Pero sigan mis redes Miguel Incapié Miguel Incapié quiere que lo sigan A él es el pro Síganlo Oye Miguel Incapié Di tu Instagram Síganlo Síganlo a Miguel Es el hermano de Piero Este Por favor Para todos los temas Es con él Escríbanle Síganlo Escríbanle Arroba Miguel Incapié Están pendientes de todo Nos vemos chicos Ya ahora seguimos este recorrido ¿Por quién nos vamos? ¿Quién más nos faltan? Los que iban aquí en Europa Ya le hicimos a Pervis A Angelo A... ¿Quién más le hicimos? Allá Este... A Gonzalo ¿Quién más? ¿Quién más falta? A Carrito Reyes Por eso A mi tío Einer No sé si te va a ir a Fernan Bache No, es muy lejos Pero bueno Chao Un beso para todos Gracias Mi gente Chao No sé si te va a ir a Fernan Bache No sé si te va a ir a Fernan Bache Lotería Nacional Trae Bet 593 Donde podrás vivir la pasión deportiva Y los juegos en línea Mientras ganas Regístrate Y haz tu primera recarga Con el código promocional 593 Y recibe un bono fácil de liberar Hasta por 200 dólares Recarga en puntos de la suerte E ingresa ahora a www.bet593.es Lo viven ellos Lo juegas tú